Bueno, ahí les va esta canción, se llama Esquima Esquima, viene en el disco de Tierra Animal y es un tema que habla acerca de la sociedad y de un poco de las campañas del gobierno, de la relación que se tienen unos con otros, de la esperanza que siempre regresa y siempre se vuelve a perder y es un círculo de Esquima Esquima. Esquima Esquima Hay regalas a él con ambición y prometida que no iba a poder ser corazón, pero es también vital que debo, llevo al pueblo la esperanza y ahora es nuestro líder de matanza En tu país, creo que lo sentís mal momento porque lo has visto amando y lo has echado pa' afuera y en los sentimientos de la nación está tu traición, está tu poder revuelto con hierro, con polvo, con la tabla que hace un rato de almas con la dignidad de la gente robada de cantina en cantina el obrero termina la jornada y de esquina a esquina el gobierno asesina De esquina a esquina veo la guerra veo indecencia, veo condena, veo más, más veo sangre de hombre y bala sin controlar De esquina a esquina, ponte de frente que a tu país le intoxica la muerte la indiferencia, no ayuda, no vencer De esquina a esquina veo la guerra veo indecencia, veo condena, veo armas veo sangre de hombre y bala sin controlar De esquina a esquina, levanta la frente que a tu país le intoxica la muerte la indiferencia, no ayuda, no vencer dejeñava a esquina, le intoxica la muerte De esquina a esquina veo la guerra, veo indecencia, veo condena Veo armas, veo sangre de hombre y bala sin control De esquina a esquina, ponte de frente y a tu país Ruitos y cada parte en silencio no ayuda, no venceré De esquina a esquina veo la guerra, veo indecencia, veo condena Veo armas, veo sangre de hombre y bala sin control De esquina a esquina, ponte de frente y a tu país Ruitos y cada parte en silencio no ayuda, no venceré Gracias por ver el video